Queridos amigos de la Hora de la Verdad, hemos dejado atrás el mes Horribilis de mayo de 2021 y entramos en este junio con la esperanza de que las cosas cambien, porque esto no puede seguir como viene. Y hay temas esenciales que es necesario enfrentar. Y el tema fundamental es el uso de la fuerza para hacer cumplir el derecho. Quienes hemos sido profesores de filosofía del derecho, le hemos dicho a nuestros alumnos que el derecho es esencialmente coercible. ¿Cómo se violenta el derecho? Con una transformación de la realidad que se enfrenta a las normas jurídicas. Por eso, toda violación del derecho es un acto de fuerza, de fuerza moral o de fuerza física. Para que el derecho sea eficaz, porque el derecho no puede ser un recetario de normas para no cumplirlas, sino una regla de conducta eficaz, eficiente, tiene que exigir una fuerza suficiente para hacerlo cumplir. Y esa es la tarea fundamental del Estado, hacer cumplir las leyes. Ojalá, por el poder que tenga la ley en sí misma, por el poder moral, por fenómenos educativos que acumulados en el tiempo hagan respetar las leyes, por la voluntad de la gente de someterse a un orden jurídico establecido. Pero si nada de ello funciona, por el ejercicio de la fuerza física. Y uno se preguntaría, ¿qué es lo que hay que hacer en estos momentos? Y no tenemos duda ninguna en la respuesta que vamos a dar. El puerto de Buenaventura se tiene que desbloquear por las buenas o por las malas. El famoso comité de paro lo tiene que entender. Es que no se puede permitir que el país esté bloqueado. Bloquear su puerto principal, no sobre el océano Pacífico, sobre todos los océanos. Impedir las exportaciones de azúcar o de café. Impedir las importaciones fundamentales para que no mueran de hambre millones de aves que son el sustento de los colombianos. Impedir que Colombia esté conectada con el mundo. No es una tarea permisible. No es una conducta aceptable. No es una conducta tolerable. Y para que eso no ocurra, el Estado debe disponer de la fuerza suficiente. Desbloquear el puerto de Buenaventura no es una cuestión de más o de menos. Desbloquear el puerto de Buenaventura para que la carga entre y salga libremente del país es una tarea fundamental del presidente de la República. Y esto no se hace con visiticas y con saludos y con golpecitos de puño a los amigos y con sonrisas. No. Esto se hace con la seriedad que el país demanda. Buenaventura se tiene que desbloquear. Y ese será, por supuesto, el símbolo de un proceso irreversible de que en Colombia no son tolerables los bloqueos. El bloqueo como tal está definido como una conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, como un delito. En eso consiste un delito. En la conducta típica, antijurídica y culpable. El Código Penal lo dice. El Código Penal dice que un bloqueo es un delito. Y el país lo consiente. Y el país se reúne con los que incitan a los bloqueos y son los dueños de los bloqueos. Y el presidente de la República se pone de igual a igual a través de sus delegados en esta materia. Primero el señor Ceballos y ahora el señor Archila a discutir inútilmente si van a aceptar o no van a aceptar desbloquear. No, la ley no se negocia de esa manera. La ley no está al arbitrio de los ciudadanos. A los ciudadanos hay que convencerlos. Desde luego, desde luego. Hay que llevarlos a la idea, al fundamento moral de las normas jurídicas para que las cumplan voluntariamente. De otra manera, la sociedad está equivocada. Pero llegada al extremo en que hay una violación sistemática, gravísima, que hace imposible la vida de la comunidad. Porque entendámoslo, con los bloqueos Colombia no es viable. El mes de mayo lo demostró. No tenemos las cifras de desempleo, no tenemos las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto, no tenemos las cifras de la cartera bancaria que queda ahí tirada al garete porque los deudores no pueden cumplir, porque no pudieron hacer lo suyo para desarrollar el negocio que estaban desarrollando en tiempos, llamémoslo de paso de tranquilidad. Eso no es viable. No tenemos las cifras, pero las cifras van a llegar. Las cifras vienen a la saga de este proceso para decirnos cuán grave fue el mes de mayo para los colombianos. Pero hay que empezar. Y uno se empieza por el principio. Y hay un tema que es fundamental y esencial. La liberación del puerto de Buenaventura. Señor presidente, si usted no tiene coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el puerto de Buenaventura, para que entre y salga la carga, para que el país pueda vivir, para que pueda vivir literalmente la gente, no olvidemos la cifra que teníamos ayer de 10 contenedores que están en Buenaventura, estancados, con productos, con esquemas médicos, con socorro para que la gente literalmente no se muera. No pasa nada. Y dejamos morir a la gente. No, esto no es posible. Esto no es posible. Ahí viene la materia prima para que millones de aves no se mueran y la gente pueda comer. Y no están dejando comer a la gente. Y se van a acabar los huevos. Y se van a acabar los pollos. Y la gente se va a morir. No, esto no es posible. Estamos en un punto de quiebre. O el presidente de la república se pone los pantalones y ejercita el derecho en la medida en que sea necesario para desbloquear Buenaventura. Y después de Buenaventura, todos los lugares donde haya bloqueos, porque eso no es negociable, porque eso no es discutible. Si los comités del paro están discutiendo eso, hay que meterlos a la cárcel. Así, de esa manera. Porque nos estamos jugando el todo por el todo. El presidente Duque tiene la razón. Tiene la respuesta a estas preguntas. El presidente Duque tiene que tomar una decisión. O hace cumplir la ley. O hace respetar el derecho. O no le queda más remedio que hacerle al país el favor de una renuncia. El presidente está en ese dilema. O hace cumplir el derecho. Y Buenaventura se desbloquea. Y se desbloquean las calles. Y la gente puede vivir en paz. O el presidente tiene que reconocer su incompetencia no funcional. Su incompetencia sustantiva. Y tiene que hacerse a un lado de la vida nacional. Es el momento de las grandes decisiones. El presidente Duque tiene la palabra. Pero el país así no puede seguir un solo minuto. Mientras Buenaventura esté bloqueada. Mientras los buques no puedan atracar en el puerto de Buenaventura trayendo lo que necesitamos para sobrevivir. Y mientras no podamos exportar por Buenaventura ni el azúcar, ni el café, ni lo que mandamos a los mercados del Asia, el país sencillamente no es viable. Y Colombia tiene que ser viable. Si no hay un presidente de la República que pueda cumplir lo que le manda la Constitución en su artículo 189, que el presidente lo entienda, que se haga a un lado y que permita la posesión de la señora vicepresidente. No hay otra alternativa. No hay otra solución. El presidente tiene la palabra. No hay otra solución.